Con el objetivo de promover la realización de la prueba del VIH, especialistas del Hospital San Pedro de Usulután se hicieron presente a las instalaciones del Instituto Nacional del Referido Municipio. Pues es una jornada de la prueba del VIH, es una prueba que es totalmente gratuita para toda la población y pues la idea es de que toda la población de cada instituto se acerque a hacerse la prueba, como les repito es totalmente gratis. Y bueno, lo que estamos intentando nosotros como Ministerio de Salud es ofertar la prueba del VIH, o sea, acercar a la población esta prueba, ya que muchas veces por cuestiones de tiempo de trabajo no se pueden acercar al hospital a poder hacerse, así que la idea es que nosotros nos vamos a acercar a ellos para que se lo puedan realizar. En Usulután se reporta una baja de casos de VIH registrados en comparación al mismo periodo del 2018 y las personas que poseen dicha enfermedad reciben su debido proceso de atención establecido por la unidad médica. En relación al 2018, para este año 2019, que ya estamos casi cerrando el año, actualmente tenemos un promedio de 15 casos nuevos, pero como decía, en el año anterior pues a estas alturas ya tenemos un registro de 25 casos, entonces significa que tenemos una baja y eso es muy bueno también. Como clínica integral se está brindando la atención según el protocolo de atención a las personas viviendo con VIH y a estas alturas pues tenemos ya dentro de estos casos personas que están recibiendo su atención, su tratamiento antiretroviral, sus exámenes de rigor como son carga viral y CD4 y otros tipos de exámenes que también pues son fundamentales para el seguimiento de la salud de nuestro paciente. Los registros de casos del VIH en el departamento indican que las edades con mayor frecuencia de poseer esta enfermedad oscilan entre los 25 y 45 años, siendo el género masculino quienes lo presentan con mayor frecuencia. Además destacan que a causa del VIH no se reportan fallecidos en Usulután. Informo para Noticieros Sucesos, Aro Martínez.